¡Un sentimiento de cumbia! ¡El viaje! Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz lejos de ti Hoy soy feliz estando contigo Un día me amas luego me olvidar Un día me amas luego te olvidar No sé si soy feliz lejos de ti Hoy soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Un día me amas luego me olvidar Un día me amas luego me olvidar No sé si soy feliz lejos de ti No sé si soy feliz lejos de ti Estoy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Un día me amas luego me olvidar Un día me amas luego me olvidar Un día me amas luego me olvidar No sé si soy feliz lejos de ti Vienes, vienes y te he amas. No sé si Soy feliz y mesmo, no sé si soy feliz Pues soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Vuelva, venga, arriba, 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 arriba Vuelva, vienes y te vas, hecho, hecho, hecho Vienes, vienes y te vas A los caballos, macho Vienes, vienes y te vas Eso, eso Vienes, vienes y te vas Eso es, el espectáculo internacional Los Asquis Vienes, vienes y te vas